Por la dureza del corazón permitió Moisés repudiar a las mujeres. Al principio no era así. El proyecto original de Dios es que el matrimonio, que es esa unión fundada en el amor, esa comunión estable de vida, fundada del amor entre un hombre y una mujer y abierto a la vida. Es un amor que, como es un amor que está bendecido, está consagrado, está ungido por el mismo amor divino, es un amor que mientras que dure la vida está llamado a durar. Y por eso, sí, efectivamente, la razón de que haya separaciones, la razón de que haya divorcios, la razón de que los matrimonios se rompen, normalmente es por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón de una de las dos partes. La del matrimonio es como una bicicleta y tiene dos ruedas. Cuando una rueda se desinfla, cuando una rueda no quiere ser reparada, cuando una rueda no quiere continuar circulando, por mucho que la otra rueda quiera, es impensable o es imposible. Y por eso, efectivamente, mirar siempre una separación, siempre un divorcio, es un hecho negativo. No es tanto un derecho cuanto reconocer una situación que no ha salido bien, pero que es una situación lamentable y penosa. Sobre todo, además, cuando por el medio hay niños pequeños, cuando por el medio hay personas que sufren muchísimo. Yo creo que nosotros no podemos olvidar que cuando vivimos este sacramento maravilloso, este sacramento del matrimonio cristiano, las dos partes tienen que tener en conciencia la claridad de que han hecho lo posible y lo imposible, lo humano y lo divino, por sacar adelante su amor. Con respeto, con escucha, con comprensión, con perdón, con sufrimiento, con capacidad de sacrificio. Y, bueno, efectivamente, algunas veces existe ese misterio por el cual algunos matrimonios no pueden seguir adelante, por incapacidad, porque el matrimonio realmente ha sido nuevo, pero suelen ser las excepciones. Cuando realmente hay un amor sobrenatural, fortaleciendo el amor natural, el amor humano, que luego es bendecido por el amor divino, ese proyecto tiene que salir bien. Y por eso, cuando Jesús le pregunta al maestro, ¿qué opinas del divorcio? ¿Qué opinas de la separación? Pues Dios, cuando pensó en el matrimonio, pensó que fuera para siempre. Cuando pensó en el matrimonio, pensó en un amor que no tuviera fin, en un amor que fuera como el amor divino. De hecho, ese yo os doy un mandato nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, cuando los esposos cristianos olvidan que están llamados a reproducir los rasgos del amor de Cristo crucificado y resucitado, si esto se olvida. Y empieza uno, no, que a mí me apetece, yo tengo derecho, es que yo quiero, es que me canso, es que me regañas, es que no estás nunca. Empezamos ya a poner como esas heridas, esas limitaciones, que por cierto, siempre van a estar. No nos casamos con nadie perfecto, nadie puede decir, yo siempre lo hago bien y tú siempre lo haces mal. Entonces, si se pierde la dimensión sobrenatural del matrimonio, al final, efectivamente, se termina y se rompe, y ese no es el plan de Dios. No se trata de acusar, no se trata de buscar culpables, no se trata de decir quién lo ha hecho bien, quién lo ha hecho mal. Se trata de recuperar ese plan de Dios y pedir al Señor que aquellos que deciden casarse en la iglesia con este sacramento, que sean conscientes que les va a visitar el amor de Dios, que el amor de Dios lo hará posible todo.